Mi Música Que arrepentido estás, el mal que me causaste Hoy que me ves, que te soy indiferente Estoy tan herida, estoy muerta en vida Tú me acabaste de suicidar Estoy tan herida, estoy muerta en vida Tú me acabaste de suicidar Yo te amaba, yo te he ido la trapa Y tú pagaste mi amor con tu traición Sin darte cuenta, el daño en que me hacías Por sentirte hombre, te fuiste a englobar Sin darte cuenta, el daño en que me hacías Por sentirte hombre, te fuiste a englobar Yo te amaba, yo te he ido la trapa Y tú pagaste mi amor con tu traición Sin darte cuenta, el daño en que me hacías Por sentirte hombre, te fuiste a englobar Sin darte cuenta, el daño en que me hacías Por sentirte hombre, te fuiste a englobar Sin darte cuenta, el daño en que me hacías Por sentirte hombre, te fuiste a englobar Mi Música